Así es compañeros del programa Deporte en Común, Deporte para Todos. Nos encontramos en el municipio de Santander de Clichao con esta gran oportunidad que nos da la Escuela Toritos de tener a Ramiro Biafara. Todos lo recordamos en el fútbol profesional, por supuesto también en las categorías de selección Colombia como sub-17 y sub-20. Bienvenido a los micrófonos del programa Deporte en Común, profe, y pues es grato tenerlo aquí en el municipio de Santander de Clichao en la Escuela Toritos. Gracias. Bueno, primero que te doy un saludo muy cordial a Eber. Espero que nos podamos ver pronto. En cuanto a la vinculación acá a la escuela, pues sí, se debe a que Bernardo fue un pupilo mío en el Boca Juniors, en su formación, en su desarrollo para llegar a ser jugador profesional. Y ya tengo un mes más o menos de estar acá. Estoy muy contento. Estoy con esos sueños de seguir en este tipo de formación donde me he especializado prácticamente en tratar de darle a los jugadores la mayor capacidad, su condición de mejorarles su condición técnica, su condición de entrega al fútbol, cómo se deben de cuidar, cómo se deben de alimentar, cómo deben de entrenarse para que así puedan hacer realidad sus sueños. Y aquí la escuela, pues, muy numerosa, más de 100 niños acá en el desarrollo de su formación, empezando desde 8 años y ya con estos, que son los que, los mayorcitos, que son los que tienen 15, 16 años, y tratar de que ellos terminen bien su carrera de formación y puedan llegar a ser jugadores importantes a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ve el futuro? Los muchachos nortecaucanos, estamos en este momento saliendo del Cali, los jugadores del Valle del Cauca, ¿cómo los ve pensando en el fútbol profesional y, por supuesto, por qué no, en la selección Colombia? Bueno, los veo bien, si tenemos en cuenta que hoy en día los dos centrales titulares de la selección Colombia son de esta parte de nuestro departamento, y aquí nada más del crucero de Guadalupe, donde es Davison y a Jerry, que es de más abajito, que es de Guachenet, pues, eso nos da la pauta de que acá salen muy buenos jugadores, tienen una ventaja, que es la situación de que se dan de muy buena talla, son muy rápidos físicamente, y lo que hay que hacer es tratar de darle las mayores bases técnicas y de conocimiento en la parte táctica y estratégica para que ellos puedan sacar mayor provecho de las condiciones que vienen en su desarrollo y formación. Sin duda que estos muchachos lo aprovechen, ¿no? Para mí es el secreto de los jugadores que han pasado por sus manos, que han sido bastante importantes. Sí, sí, claro, pues, está, por demás decir, ¿cierto?, volver a recordar la situación de jugadores como Martín Zapata, como Jaro, como Bernardo, como Juan, como Jerón González, como Giovanni Hernández, de Abinilé Rivas, de Montaño, Perlaza también, que fue un millonario de un tiempo y en el pasto, Jorge Perlaza, y los jugadores de la elección, pues, el caso de James, el caso de David Espina, el caso de Pablo Armero, también, que estuvo un mucho tiempo, el caso del lateral derecho este, que era el nacional, Camilo Zúñiga, el caso de todos esos jugadores que pasaron por nuestras manos, de Mosquera, el central que ahora juega en México, que está en Medellín, es decir, de una gran cantidad de jugadores que pasaron por nuestras manos y que lograron coronar y irse al fútbol internacional, donde le tienen una mayor oportunidad económica y también deportiva, de seguir creciendo en su desarrollo y producción fútbolística. Sin duda, es una muy buena apuesta y una muy buena vinculación que hace la Escuela Toritos de Bernardo, de Verope, y por supuesto, en cabeza de Lorena Salazar, felicitarlos a ellos por tener a una persona de tanta experiencia para aquí, para el norte del Cauca, especialmente para Santa Andería de Fechao. Profe, antes de irnos, quería preguntarle cómo ve el fútbol Vallecaucano, América de Cali y el Deportivo Cali. ¿Usted qué pasó por los dos equipos? Bueno, del Cali, en primer lugar, diría que estaba en un proceso de adaptación con el nuevo técnico que llegó, de adaptación con algunos jugadores, porque somos jugadores bastante jóvenes, y entonces, en esa parte, pienso que el Cali tiene que trabajar un poquito más para que logre obtener lo que todo el mundo quiere, que es que sea campeón, que vaya a Copa Libertadores. Lo mismo pasa con América. América, pienso que ha tenido un buen comienzo. El hecho de darle la continuidad al Pecoso Castro, hace una decisión muy buena, muy acertada, y creo que estos jugadores de ahora están como más metidos, más concentrados, más interesados en hacer la tarea que les está demandando en cada partido, en cada trabajo, y los veo mucho mejor que el año pasado. Esperemos que puedan sostener ese rendimiento, que pueda regular su producción futbolística a todos, y que cuando haya lesiones, haya suspensiones, pues los jugadores que entran puedan suplir con la misma capacidad y la misma calidad, esa producción, para que el equipo mantenga ese rendimiento, donde todo el mundo, sus aficionados y la gente en general, está contenta con los dos equipos de Cali. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Deporte en Común. Bueno, muchas gracias a vos, a tu compañero. Este es un informe especial desde la Escuela Torito del Municipio de Santander de Clichao, para el programa Deporte en Común, Deporte para Todos.